hola muy buenas a todos yo soy ratfull y bienvenidos al capítulo 15 de crozer perdón crozer de hong en modo historia bueno en el capítulo anterior nos enfrentamos contra crozer una batalla bastante interesante si no lo han visto se los recomiendo ver lo podrán observar aquí a arriba a la derecha en una etiqueta y bueno vamos a ver qué hay por acá ok continuamos y bueno si es el primer vídeo que están viendo mío bienvenidos yo soy ratfull y esta es una serie donde jugamos como los mercenarios en modo historia les recomiendo que es bueno se suscriban activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo no olviden dejar su like si les pues gusta el vídeo como tal comenten qué les parece y bueno también pueden ser miembros del canal actualmente sólo tenemos disponible de dos miembros los cuales son razz enjoyers no perdón el primer nivel es rat supporters por 9 pesos mexicanos y van a tener acceso a insignias de lealtad van a ser mencionados al final de mis vídeos y bueno van a tener respuesta prioritaria en los comentarios y el segundo nivel es razz enjoyers que es el nivel que yo yo recomiendo personalmente cuesta 19 pesos mexicanos van a tener todos los beneficios anteriores y han olvidé decir que cualquiera en el primer nivel van a tener acceso a los emojis personalizados del canal y bueno el segundo nivel van a tener también acceso a vídeos de forma anticipada bueno vamos a continuar a ver no sé cómo es que ok si la cinemática porque me voy a voy a volver necesito Voy a arreglar otra vez mi chaleco, porque de verdad eso fue bastante lamentable. Oh, bueno, continuamos. Ah, tengo un cuchillo de Crouser, es verdad. Ok. Ah, es en serio? Ok. A ver. Ya, donde está, donde está? Oh, por Dios. A ver que hay por acá. Muy bien. Voy a meterle aquí arriba, no sé si ya bajó. No lo sé, pero... Ya bajó. Vale. Ok. Dios mío, voy a tener mucho munición ahora. Me activé el mod de mercenaries drop, porque de verdad no es posible. El loot no es tan... Ah, en serio? Ya. Damn, Mike. No, no, no. Excelente. excelente muy bien ahora tengo granada se la voy a usar da igual la voy a usar para pasarme ese skip lo que tengo que hacer ahora es muy bien mejor no puedo comodar wtf porque what que es eso creo que tengo no se que tengo what ay ya se que fue no tengo activo otro mod a ver esto lo voy a dejar aqui no puede ser dios mio joder a ver un momento ok creo que ya lo ya lo quite porque oh dios de verdad no fue intencional se los juro osea no no lo sabia si si no no si no si que si que ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Esto! Ok Ok A ver que hay por acá A ver No puede ser Oh dios No, 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 no vengan más Ok ¿No hay algo de vida por acá? No What? ¡Vamos! ¡Muerte ya! Ok, gracias A ver si encuentro algo de vida por acá porque Me vendría bien Wow, ¿en serio? O sea Excelente timing ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, que tarra ¡Vamos! ¡Muéranse ya! ¡Adiós! ¡Qué asco! Eso del rocket me pareció muy asqueroso, eh Porque... No, no sé ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale Pues cuando entre ya no habrán esos enemigos ¡Supongo yo! Supongo Quiero suponer No lo sé Vale Esto no No, no No sirva No, que hijo de puta A ver, a ver No, voy a usar No Y esto Por favor Que no se active nada Vamos Ok Ya no hay más Sí que hay más Pero no los escucho Digo, no los veo Dije bajar Oh, que asco What the fuck, en serio? De donde vienen? Malditos ratas Ok Por favor, déjenme en paz Vale No hay nada ahí Quita un poco Ok, continuamos Vamos Ok Nice and slow What? Dammit No 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 Mike ¡Sedler! ¡Qué asco estos bichos! Ok Bueno Lamentablemente Mike Ha sido asesinado Ahora tenemos que continuar por acá Para rescatar a Ashley Y vengar su muerte Uy, esto no me gusta nada Ok 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 A ver Sí, ¿por qué no? ¿Qué coño? ¿Cómo que X menos 2? No entiendo nada ¿Por qué otra vez se creó? O sea ¿Qué pedo? No, no, no No sé O sea No sé por qué Pero bueno O sea Yo ya Yo ya lo Desactivé No sé ¿Qué pasó? O sea No sé No sé ¿Cuál es la que se movió? Ok Bueno No quiero No quiero Uy No No quiero activar eso Increíble que haya Que haya entrado por ahí Increíble Las maniobras de ¿Por qué tengo esto? Las maniobras de Honka A ver Si me lo equipo Ahora sí que veo bien Bueno Curioso Sin duda Curioso Vamos a ver ¿Qué puedo combinar acá? Bueno Mira Ya no tengo tantos tesoros Así que da igual Vamos a vender todo eso ¿Dónde está? Me voy a dejar así Coño A ver ¿What? ¿También enseguida? Qué raro Maldita asquerosa Ok Ok Ah ¿En serio? ¿De dónde coño? Wow No sé Me voy a poner la mira Y A ver qué sale por ahí ¿Dónde está el otro? Ahí está arriba Es verdad A ver Me lo voy a poner Qué joder Míralo Pero muéranse ya Qué paja Esos tipos Pues lo voy a usar Da igual ¿Qué hace? ¿Qué hace? What the fuck Ok Eso Hola ¿Vimos que no le hago nada? Eso no tiene sentido Eso sí No tiene sentido Bueno O sea Miren Nada Absolutamente Nada Ok Juego Prueba Vamos ними Prueba 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¿Qué fue ser unido? ¡Oh no! ¿De dónde coño salió este tipo? Ni siquiera lo había visto ¡Está pasando! ¡Vamos! 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 Que el otro no sé de dónde salió No lo vi Para nada Bueno Y ahí está esperando Como tonto Bueno Bueno Mmm... Bueno... Ok... Agh... No por cierto No se... ... ¡Vamos! Ya me puedo ir ¿Puedo bajar por acá? Excelente Yo me voy Vamos a ver si vayan a venir por aquí Me da igual Mejor Prevenir que lamentar Vamos por Ashley Bueno, hice un pequeño corte básicamente porque continué a la cinemática Y hubo un bug con la skin de Honk y era invisible Ahora lo que va a suceder es que Va a estar la cinemática y cuando salgan los brazos infectados de Leon van a aparecer encima de los brazos de Honk No puedo arreglar esos, lamentablemente Pero bueno, el error anterior era que no salía Honk para nada Entonces es mejor esto que nada ¿Verdad? 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 ¡Ashley! 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 ¡Laboratorio B! Parece que está de esta parte ¡Hey! Hay una otra ilusión aquí, ¿no? No sé No sé ¡Estoy perdiendo! No sé ... cuando jugué esta parte por primera vez la verdad es que tenía bastante miedo como pánico de que me iba a hacer un jumpscare en algún momento o algo por el estilo me iba a atacar uno de la nada no lo sé tenía bastante pánico cuando jugué esta escena por primera vez muy bien ya estamos a punto de acabar el capítulo 15 de honk en modo historia y 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 No hay nada. No hay nada. No hay nada. Por muchos motivos no pude grabarlo hasta este momento y por ende pues no pude subirlo, pero bueno, lo voy a subir el domingo. El domingo de todas maneras era mi día de descanso por así decirlo. No subía ningún video los domingos. Pero bueno, en esta ocasión lo voy a subir este día. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su like, comentar que les pareció. Les recuerdo que pueden ser miembros del canal. Actualmente hay dos niveles, Rats Supporters por 9 pesos mexicanos y Rats Enjoyers por 19 pesos mexicanos. Si quieren saber más, simplemente darle a unirse, que está al lado del botón de la suscripción y pueden averiguar los beneficios de cada nivel. Yo soy Radful y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.